5, 9, 3 Y esto es así Brincando, 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 brincando No, no, aguántala, aguántala Más emoción muchachos, vamos Esta nota va a empezar y tenemos que meterle calor Porque empezamos un poquito tarde Y vamos a desahuevarnos todos Porque nosotros también estamos ahuevados Desahuevemos todos Esta nota es brincando Si me entiendes, de una, de una, métela de nuevo Dice Brincando, 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 brincando Si soy cerrado, solo rap, solo rap Si soy enfermo, solo rap, solo rap Si, así vacío, solo rap, solo rap Rap, 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 solo rap Y porque estés que me despierto Hasta que me aporto en todos lados En todo lugar, en todo momento Desde que tengo conocimiento, significado de cultura El break y rap acompáñame, me liberan de la locura Si soy cerrado, solo rap, solo rap Si, solo inverso, solo rap, solo rap Si, así vacío, solo rap, solo rap Rap, 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 solo rap, solo rap Vacío el baño de los tiempos de maquina Mi mente maquina, mi la pesa fila Se ve lenta mi papila Pongo esto de tequila No me manzana de cocina Te voy a intentar a loco la axila Si, soy cerrado, solo rap, solo rap Si, soy enfermo, solo rap, solo rap Si, así vacío, solo rap, solo rap Rap, 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 solo rap Capito leo sin da jao Capito leo sin da jao Se lo mancha y el trego le da jao Yeah Hola Venga, güey Yo, estoy tratando de los fierros, tú sabes Siempre andamos en guerra Porque el rap es así Siempre andamos preparado para lo que sea, donde sea He venido a la acecho No se metan, que hay de pecho Quieren guerra, yo me arrecho Plop, plop, plop Directo a tu pecho No te salgas por el techo Que mi rima yo te flecho Plop, plop, plop El de mi gran tal acecho No se metan, que hay de pecho Quieren guerra, yo me arrecho Plop, plop, plop Directo a tu pecho No te salgas por el techo Que mi rima yo te flecho Plop, plop, plop Buen provecho Llego el que les quita el hambre El que los pone a saltar la puerta con alambre El que la lengua les hace coger calambre El que cuando dispara una, dispara un enjambre De rimas asesinas, se va a Celina Samos Cayetano a la bocina Llego el hombre que domina Manda a tu mujer a la cocina Y dile que vas a coger Escuchando al rapero de colina ¿Cuál? Ese vulgar que solo dice malas palabras Sí, ese es mi moncha de tu mamá El que si le tiran una letra Le remaja el diccionario El monstruo que vive encerrado en tu barrio El que si le tiran una bomba Le devuelve un terreboto El mismo loco que aprendió a pelear Viendo cacaroto Ese es hotel con macho De las noches con insomnio Ese es hotel con macho Que patrocina tus velorios El que digan nada secho No se metan que el de pecho Quiere guerra yo marrecho Blop, blop, blop Directo a tu pecho No te salgas por el techo Que me rima yo te flecho Blop, blop, blop El que si le tiran nada secho No te metan que el de pecho Quiere guerra yo marrecho Blop, blop, blop Directo a tu pecho Cuando te sacas por el pecho, que te rica yo te flecho ¡Po, po, po! Me saltan al armamento y solo pasan asustados Me nombran en la calle y solo viven encerrados Quieren montarme a mí, late sin goceados Pero ve, le hago mamar huevos sospechados ¡Sentira! ¿Sabes? ¿Sabes? ¡Vamos, vamos! Esto es como es así Tú sabes que la gente está fascinada y dice así Envidia a mi todo eso Sin conocer mi esfuerzo, maldito loco ¿Sabes cómo? Comí, te parto el hueso Describiendo en exceso Empezó conversión con la mujer de mi adversión Que por Skype me tienta y me pide sexo ¡Eso! Quiero que entiendan estos malditos bastardos que me... ¡Ya estoy harto! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Po, ya saben cómo es! ¡Ya! 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 ¡Cinco, nueve, tres! ¡Otra vez! ¡Este es directo! ¡Rap latido! ¡Yeah! Rap latino ¡Yeah! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Ah, ahora! ¡El jazz o la rimas del Callejón! ¡Este viene el Big State! ¡De Campi Talbito, ¿sabes? ¡Este servidor! ¡El que hace igual la lucha como cada uno de ustedes! ¡Y que pelea día a día! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 Donde la cosa es bravucona Donde la gente pasa a Leona Pecheboy Rimas del Callejón del Mixtape Tú sabes, 20-0, 20-13 Saludos a todos Todos los niños que se han estado aquí en este lugar apoyar la cultura Los pasamos con lo que ellos hay en el corazón Vamos ya, se puede, se puede Vamos a ver la cultura Vamos Lilia, vamos a ver la obra Ya, vamos con algo un poquito más fuerte Esto, esto es así como Tú lo viste, ¿sí me entiendes? Yo lo vi, pero... Y tú sabes que El man va y le va a decir cómo es la nota Le va a decir que por aquí yo me quedé un ratito sin aire Y que hubo un poquito de falla Que esto como es un poquito de nada Porque así sonó de boca Ya, dile, dile, dile Diles que vengan uno a uno Que vengan en banda Para enseñarles quiénes son los que mandan Dile, muchas gracias Por la propaganda Mientras más me dilan Diles que vengan uno a uno Que vengan en banda Para enseñarles quiénes son los que mandan Dile, muchas gracias Por la propaganda Mientras más me dilan Eso más me agranda Diles que no le tengo miedo ¿Quiénes son los que mandan? 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 ¡Suscríbete al canal!